Bueno, pues hoy es martes, no es viernes, que es cuando habitualmente vengo al cine a ver pelis y os las suelo comentar a través de Periscope, pero he esperado al martes para ver la última película de Clint Eastwood porque el martes es el pase de versión original en los cines a los que suelo ir y efectivamente este martes se confirmaba que Sully se iba a pasar en versión original y aquí que me he venido, por supuesto, como un devoto y fiel seguidor del maestro Eastwood a ver la película, como me gusta verla y como creo que hay que verlas, que es en versión original con subtítulos. ¿Qué decir de la película? Muchas veces hablamos de que son obras maestras y pensamos en películas grandiosas que cuentan historias maravillosas, que están estupendamente escritas que tienen una fotografía grandiosa y que todo es absolutamente redondo y maravilloso pero a mí me gusta manejar otro concepto de obra maestra y es esa película que enseña cómo hay que hacer cine y desde ese punto de vista Sully creo que es una obra maestra es una obra maestra porque desde el punto de vista, empezando por el guión, está escrito de manera extraordinaria porque un hecho que en el fondo es, o la esencia de la película, es contar un único hecho puntual y la investigación que ocurre después, pero que no deja de ser una cosa que no da para demasiado el contarla de la manera que la cuenta el guión de la película de Sully la hace extraordinariamente entretenida y no sólo porque ella albergue ciertos momentos de emoción que los tiene sino porque la forma de contarla con saltos temporales hacia adelante y hacia detrás con momentos que son sueños o malos sueños del protagonista, etc. consigue, como digo, con esa forma de alterar el tiempo y de contar la película de manera fragmentada para concluir en la narración definitiva, un poco a la manera de Rochomon, de Kurosawa, por ejemplo pues me parece que es todo un acierto y que desde ese punto de vista el guión está enseñando cómo escribir un guión y cómo hacer una película así que en mi opinión sería un guión maestro y por otro lado, la manera de dirigir de Clint Eastwood yo creo que podemos darnos por muy gozosamente satisfechos los que tenemos oportunidad de ver todavía estas películas en pantalla grande yo creo que Eastwood forma parte de una larga tradición de realizadores del Hollywood más clásico americano que ya desafortunadamente creo que con él se extinguirán porque no es fácil ni sencillo en un mundo como el que estamos en el que se priman los efectos, las grandes alaracas, los montajes frenéticos y unas puestas en escena absolutamente descacharrantes esta manera de dirigir que tiene Eastwood que a mí me recuerda en cierta manera a maestros como John Ford que preferían dar un paso atrás y dejar que la cámara contara la historia y que la emoción brotase precisamente de la propia historia que se estaba narrando y no de cómo el director, digamos, mediatizaba esa manera de contar la historia o intervenía en esa manera de contar la historia y Eastwood, la dirección de él es extraordinariamente sutil extraordinariamente sencilla que no simple y pues eso, él prima la historia que está contando antes que la manera en la que se cuenta la historia así que la manera y el modo en que él pone la cámara es de una naturalidad pasmosa y lo que realmente te emociona es el modo en el que él en determinados momentos tiene de sacar a un actor una interpretación o de poner la cámara en un determinado lugar que permite que esa emoción aflore a mí hay un momento concreto que me ha emocionado extraordinariamente en el cine y es sumamente sencillo pero viene a consecuencia de esta forma que digo de narrar que tiene el maestro Eastwood y la historia, pues, curiosamente es una historia que a él le apetecía mucho contar que no sabía cómo contarla porque Clint Eastwood sobrevivió precisamente a un accidente muy parecido al que se cuenta en la película un amerizaje precisamente sobre el océano Pacífico en frente de las costas de California cuando él contaba apenas 20 años y viajaba en un avión militar lo que él no terminaba de encontrar era la manera en la que contar eso sin que el protagonista no fuera nada más que esa anécdota sino que necesitaba algo de más chicha y precisamente con la historia de Zulia ha encontrado esa chicha que es sobre todo la investigación posterior y cómo se pone en tela de juicio pues a un tipo que ha salvado con una maniobra absolutamente audaz a todos los pasajeros del avión y esto no es spoiler sino que es historia reciente y que todo el mundo conoce desde ese punto de vista Eastwood sí que encuentra el pretexto perfecto para contar lo que siempre le ha gustado contar y es la historia del héroe corriente ese héroe que lo es a su pesar y que lo es simplemente porque hace lo que tiene que hacer y cómo ese héroe se enfrenta a las circunstancias que pretenden desacreditarle como tal desde ese punto de vista esta película es heredera del francotirador su anterior realización yo creo que es una película mal interpretada pero que es también un prodigio narrativo y que gravita sobre el mismo tema y por último pues os haré un comentario de lo que me ha parecido la interpretación de Tom Hanks que me parece que está extraordinario Tom Hanks es sin lugar a duda nuestro James Stewart es un actor que es capaz de encarnar precisamente ese héroe medio ese héroe americano ese hombre medio ese hombre sencillo que hace lo que tiene que hacer como le ocurría por ejemplo al personaje que interpretaba en el puente de los espías y que aquí como digo está francamente extraordinario está contenido no está por supuesto nada histriónico y tiene dos o tres momentos realmente pues como digo emotivos y emocionantes cuando está buscando por ejemplo en el avión que no quede nadie o cuando le comunican pues la noticia que le comunican después de todo de que el pasaje está todo a salvo es extraordinario son extraordinarios esos dos momentos interpretativamente hablando como otros muchos que tiene la película y también desde el punto de vista narrativo como lo cuenta Clint Eastwood bueno pues esto es lo que os quería contar yo espero que no se me haya visto excesivamente la pluma como fan de Clint Eastwood que soy pero estas son las primeras impresiones que saco de esta película que además y abundando en ese prodigio narrativo que es pues dura 90 minutos y es que no le hace falta ni más ni menos que eso para contar lo que cuenta así que bueno esto es todo lo que os quería contar de la película Sully o Sally o Sully no sé cómo se terminaría de decir en perfecto y ortodoxo inglés americano y que os recomiendo encarecidamente que vengáis al cine a verla porque como digo no sabemos las pelis que el maestro Eastwood todavía nos dará pues es un tío que tiene 86 años y que dentro de poco le pasará como Billy Wilder que no le querrán asegurar las compañías y se convertirá en un problema realmente para él rodar de hecho quizá no acometa proyectos de una enjundia más maravillosa o más conmovedora tipo Million Dollar Baby y todo este tipo de cosas porque prácticamente rueda lo que le dejan rodar y desde ese punto de vista pues nos encontramos con que películas tan aparentemente simplonas como esta se acaban convirtiendo como decía al comienzo de este comentario en auténticas lecciones de cómo hacer cine en películas que son obras maestras con ese matiz que introducí al principio bueno pues como digo no me enrollo más esto es todo lo que os quería contar de Sully y nada más que tengáis como siempre un buen cine gracias gracias ¡Gracias!